Hola, nuestros maravillosos espectadores bienvenidos a nuestro canal. En nuestro canal encontrarán todos los rumores que se preguntan sobre los famosos. Estás en la dirección correcta donde podrás acceder al instante a las noticias más actuales. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones antes de ir a nuestro vídeo para ser el primero en estar informado sobre los nuevos vídeos. También puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. También espero tus comentarios. No olvides ver nuestros vídeos hasta el final para obtener información detallada sobre el tema. Muchas gracias. Pasemos a nuestro vídeo. El famoso actor Medramaz Andemr hizo una declaración que cayó como una bomba en la agenda de Turquía, la actriz reveló la persona que causó el fin de su relación con Afra Saraolu. Este suceso, que conmocionó al mundo de las revistas, tuvo un gran eco en las redes sociales. He aquí los detalles del incidente. Medramaz Andemr y Afra Saraolu figuraban entre los actores jóvenes favoritos de Turquía. El dúo saltó a la agenda de la revista con su amor, que comenzó al conocerse en el plató de una serie de televisión, e impresionaron a sus seguidores con los momentos románticos que compartieron en sus cuentas de las redes sociales. Medramaz Andemr y Afra Saraolu se cuidaron de proteger su vida privada durante toda su relación. La pareja, que prefirió guardar silencio ante las curiosas preguntas de la prensa y los reporteros de revistas, siempre actuó unida para proteger su amor. Medramaz Andemr y Afra Saraolu, que a menudo compartían su amor mutuo en sus cuentas de las redes sociales, intentaban mostrar a sus seguidores lo sólida que era su relación. Sin embargo, lo que ocurría detrás de estas felices imágenes se lo preguntaban sus fans. La pareja Medramaz Andemr y Afra Saraolu había saltado recientemente a la palestra con los rumores de separación que circulaban en los medios. Sin embargo, la pareja guardó silencio al no hacer ninguna declaración oficial a estos rumores. Un largo comunicado de Medramaz Andemr en su cuenta de las redes sociales fue el momento en que rompió el silencio para explicar los problemas de su relación y los motivos de la separación. La tormenta sensacionalista de Demr, que comenzó con esta declaración, dejó atónitos a muchos. En su declaración, Medramaz Andemr explicó detalladamente por qué terminó su relación. Demr dijo, los problemas entre Afra y yo eran en realidad un asunto privado, pero lo ocurrido en los últimos días me impidió guardar silencio, y luego pasó a unas declaraciones que tendrán un efecto bomba. Medramaz Andemr, al explicar el motivo de su ruptura con Afra Saraolu, dijo, hubo una tercera persona que entró en esta relación, y esta persona fue un factor que sacudió los cimientos de nuestra relación. Estas declaraciones de Demr hicieron que el incidente se complicara aún más. Tras las declaraciones de Medramaz Andemr, las redes sociales se inundaron de comentarios que hablaban del motivo de la ruptura de la pareja. Mientras los fans se preguntaban quién era esa tercera persona, las revelaciones de Demr seguían agitando la agenda de las redes sociales. Afra Saraolu aún no ha dado una respuesta oficial a las declaraciones de Medramaz Andemr. Sin embargo, se rumorea que Saraolu, que no guardó silencio ante las especulaciones vertidas en las redes sociales, compartió su opinión sobre este asunto con su círculo cercano. Tras las declaraciones de Medramaz Andemr, surgió la esperada pregunta, ¿quién era esa tercera persona? Mientras se sucedían las afirmaciones en las redes sociales, los aficionados empezaron a elaborar diversas teorías para resolver este misterio. El mundo de las revistas reaccionó con sorpresa a las revelaciones de Medramaz Andemr. Este suceso provocó especulaciones y comentarios sobre la vida privada de la pareja, llevando a muchos a tomar partido. Medramaz Andemr no reveló quién era la tercera persona en sus declaraciones en su cuenta de las redes sociales, pero creó una atmósfera de misterio al publicar una serie de tuits sobre esta persona. Los tuits de Demp fueron inmediatamente analizados por sus seguidores y los medios de comunicación. Los tuits reveladores de Medramaz Andemr también sorprendieron a los conocidos y al entorno de la tercera persona. Aunque aún no se ha aclarado su identidad, muchas especulaciones y rumores comenzaron a circular por las redes sociales. El silencio de Afra Saraolu ante las declaraciones de Medramaz Andemr despertó curiosidad en su círculo cercano. Mientras los allegados de Saraolu esperaban a ver cómo reaccionaba el actor ante este hecho, en las redes sociales continuaban las intensas especulaciones. Las revelaciones de Medramaz Andemr causaron una gran confusión en las redes sociales. Miles de personas en Twitter, Instagram y otras plataformas especularon sobre quién era la tercera persona y elaboraron diversas teorías para resolver el caso. Antes de esta noticia de separación que sacudió el mundo de las revistas, Medramaz Andemr y Afra Saraolu compartían en sus cuentas de las redes sociales románticas publicaciones en las que se expresaban su amor. Estos posts dejaron huella recordando los momentos felices al principio de la relación de la pareja. Medramaz Andemr y Afra Saraolu también eran conocidos por sus carreras como actores. Ambos habían aumentado su audiencia actuando con éxito en muchos proyectos a pesar de su corta edad. Sin embargo, este incidente pareció afectar a sus carreras profesionales. Como afirmó Medramaz Andemr en sus declaraciones, las tensiones entre la pareja se habían acumulado con el tiempo. Al principio, la pareja, que se cuidaba de no atraer la atención de la prensa, tuvo un proceso difícil, ya que la prensa produjo diversas acusaciones sobre su vida amorosa a lo largo del tiempo. El equipo de relaciones públicas de Afra Saraolu planeaba cómo seguir una estrategia ante las revelaciones de Medramaz Andemr. El círculo cercano de Saraolu esperaba con impaciencia ver cómo reaccionaría el actor ante este acontecimiento. Tras las declaraciones de Medramaz Andemr, los usuarios de las redes sociales comenzaron inmediatamente a buscar las cuentas de la tercera persona. Según las acusaciones, esta persona también estuvo implicada en el incidente al hacer algunas declaraciones en las redes sociales. La revelación por parte de Medramaz Andemr de la tercera persona que provocó su ruptura con Afra Saraolu inició un gran debate en el mundo de las revistas. Si bien este suceso afectó profundamente a los fans de la pareja y al público en general, también llevó a los reporteros de la prensa sensacionalista a investigar los detalles del incidente. Medramaz Andemr complicó aún más el incidente al publicar una serie de tuits sobre la tercera persona en las redes sociales. Estos tuits de Demp dejaron muy curiosos tanto a sus fans como al mundo de la prensa sensacionalista. Se esperaba una explicación sobre el incidente por parte de la familia de Afra Saraolu. Tras las declaraciones de Medramaz Andemr, la familia de Saraolu guardó silencio mientras intentaba evaluar la situación reuniéndose con su círculo cercano. Una tercera persona ha decidido defenderse de las especulaciones en las redes sociales y de las declaraciones de Medramaz Andemr. Según las acusaciones, esta persona. Muchas gracias por ver mi vídeo. A medida que lleguen noticias de nuestros famosos actores, se las haremos llegar a ustedes, nuestros valiosos seguidores. Manténgase en sintonía para tener acceso instantáneo a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente al tanto de los nuevos vídeos activando las notificaciones para ser el primero en verlos. Nos vemos en el próximo vídeo. Cuídate, adiós.